¿Qué tal vlogueros? Yo soy Gary, Gary Vlogger. Ahora vamos a ir y ver y probar el almuerzo típico, tradicional de los cruceños. Obviamente hay muchas propuestas de platos, pero vamos a ver los principales. Y para eso vamos a ir a recoger a un personaje en Canva, que nos va a mostrar y va a degustar todos estos platos y nos los va a enseñar. Ahora se los presento, ahora pasamos por estos. ¡Señón! Se está aquí en su condominio. ¡Míralo vos! ¡Quitito! ¿Cómo estás, Quitito? ¿Qué estás haciendo acá, hermano? ¿Qué haces por la calle? ¿Qué tal? ¿Quién está grabando aquí? ¿Cómo estás, Quitito? ¿Qué tal, hermano? ¿Vamos a echarle al Cheruge? ¿Estás listo? A comer mierda. Justo estaba terminando de revisar aquí unas cosas de mi condominio ahí. Pero me está molesto. Estoy pagando a gente que trabaje, digamos. Vamos a comer. Esperamos, saliste vos de acá y yo me voy a cargar. De esos de los platos tradicionales, ¿cuál es su favorito, digamos? Unas aditobativas, la verdad. También está el que pedí, digamos. Te cuento que también vamos a echarle unos postrecitos. Yo ahí tengo una sorpresa ahí para que probemos un postrecito de su favorito. ¿Tienes preparado entonces? ¿Preparado con todo? ¡Belleza! ¡Está muy lento! Bueno, Quitito, entonces ¿qué nos sugieren este menú típico? ¡Camba, a ver! Este, a ver, chequeate esto. No sé si lo habéis ojeado. Este de acá yo quiero, ¿eh? Menú buffet típico. Voy a hacer probar toda la belleza que hay acá en Santa Cruz. Así que quiero que estés sentando. Y no se lo vamos a pedir, todavía me vamos a pedir un locro. Voy a ir una variedad. Lo que quiero es que vos te sentás a gusto acá en tu tierra. Y para refrescarnos, ¿qué podemos echarle? ¿Qué, gerechicha, tamarindo o maraca? Una chichita camba, ¿no? ¿Me está molento? Quiero invitarle un trago que hacen acá en la casa del camba. Este de acá. Me quiere chupar este cojo. Así son estas peladas de ahora. Lo embrián a uno y se lo llevan. ¡Diablo, señorita! ¿Vos querés un chuflay o que decías este de acá? Un primavera camba. ¿La estinca? Vale, metámosle. Probémoslo que no lo he probado hasta ahora. Y una parrillita, pues no. Mierda, venimos con hambre, ¿eh? Porque también es típico, tradicional, venir a Santa Cruz y echarle una carnecita, una parrilla. Más bien, no desayuné antes de venir acá, así que va a estar rico esto. Bueno, metámosle. Es el pantalón blanco, camisa blanca, el sombrero de Saúl que no debe faltar nunca, el bigote opcional por si acaso y ¿qué más sería? Y las abarcas, ¿qué pasó ahí? Para que no la vean las niñas. Para que no la vean las niñas, dice, ¿no? No, está bien. Es importante la higiene siempre ante todo. ¿Cómo se llama? Hola, María. ¿Puedes mostrarnos, por favor, tu traje típico, tu típoy? Ahí, mujer, una vueltita. A ver, la ayuda, la ayuda con la vueltita. ¿Qué significa el típoy? Va a ir para acá, para Santa Cruz. A ver, el típoy es algo tradicional que identifica a la mujer cabrón. Cuando vengan a Santa Cruz tienen que probar esta yagua. La yagua es picante, ¿no? Es como en otro lado el chili. La yuquita frita no puede faltar. ¿Y esto? Verduras. Escabeche. Bueno, ya llegó el primer platito. Vamos a probar un locro, locro camba. Me gusta que el estilo artesanal que tiene variantes es muy diferente. Le da el toque, pues, no vas a sentirte en tu tierra tradicional. Ahí el chilocrito. Entonces, este locro, quichito. Arrocito por abajo. Es una sopita. Sopita. Ahí es con la piernita de la gallina. El huevo. Chegase que es característico, que no es ni huevo frito ni nada de eso. Y su papa, digamos, no, que me haya votado que sea yuca, pero ya, la papita. Vamos a probar. 3, 2. Ah, carácter. Está bueno. Está caliente, pero está riquísimo, hermano. Bueno, y este locrito lo van a encontrar en 22 bolivianos. Este es un medio locro. Vamos a pedir harta comida para que entre el coño todito. Son aproximadamente unos 3 dólares. Vamos a conocer de qué consta esta parrilla camba. Ahí que se sigue venteando esto. A ver, chequeate, tenemos una gran variedad. Tenemos acá riñón, tenemos corazón, tenemos chorizo, tenemos aquí carnecita buenísima. Acá, mira, polla, la plancha parece todavía. Chinchulín, tripita, morcilla. Mirá vos, riquísimo. Aquí acompañado de su hermoso arroz con queso ahí. Chequeame lo que tenemos acá. Este más o menos es un buffet típico, compañero. Un mini buffet, porque la verdad también es en porciones como para picarnos, para ir picando. Ahí todo batido. Esto es queperí. Es queperí, ¿no? Queperí. Queperí. Acá tenemos picante gallina. Qué belleza, carácter. Arrocito. Este es más auto-tau. Qué rico. Y el huevo, ¿qué es el huevo, hijo? Faltó el huevo acá. Ah, la mía, la puta. Ay, culpando bien el completo. Este es un majadito de pato. Tiene un plátano frito. Y viene con el huevito acompañado. Huevito frito se acompaña. Este también es majadito, pero este es el majadito tostado. Es decir que este es un poco más aguachinto. Aguachito. Prefiero comer eso, me gustan ahí las aguachintas. Cuando se pone aguachintas, clave. Este es como que más mojadito y este es un poco más seca. Las secas no me gustan, sinceramente. Tenemos esta hermosa jarrita de chicha en camba, querido. Camba. Bien fría como a su mensaje. Este refresquito que se llama chicha, que es harina de maíz tostada, canela y clavo de olor. Cuesta 35 bolivianos, que son aproximadamente 5 dólares. A su salud. A su salud. Y nuestro mini buffet con 4 platos. Cuesta 140 bolivianos, que son 20 dólares aproximadamente. Pero disfruta de 4 platitos ricos y deliciosos. Y nuestra parrillita también cuesta 140 bolivianos, que son 20 dólares. Y tenemos varios tipos de carnes ahí que ahora mismo vamos a degustarlos. Un majadito batido. Está buenísimo, está bueno. Esto de acá tiene jugo de durazno, jeans y granadina. Y un bollo de fruta ahí metido para que se vea hermoso, dígase usted. Este es un trago que se llama primavera camba. Así que vamos a estar probándolo. Echale a ver qué está. Increíble. Creo que el jean le da el toque ese de mentolado. Está fresquito, no se siente tanto el alcohol, así que algo sutil. Capaz y no sé si me madruda dentro de un rato, pero está 10 de 10. Ese trajito se suele tomar como un aperitivo. De ahí almorzar. Y ya obviamente después viene el potrecito. Un potrecito típico, tradicional. También se lo vamos a estar mostrando. Y era picante. Mira ese bollo de picante que le está echando. Oye, ¿y qué? Está bueno. Ah, nada. Así almuerza un camba, pariente. Nuestro siguiente plato es el baked caperí. Este es el baked caperí, que sería el caperí al horno. Eso. Chequea esa jugosidad que hay adentro. ¿Qué es el caperí? Pues ahí quítito, a ver, muétreme. Es carnecita, pues chequealo, mira la carne. Es carnecita al horno. Exacto, pues pariente. Ahí lo sacocha en su jugosidad, porque es que es el toque que le da. ¿Verdad que le falta algo acá? Oye, a mí me tinca más con el otro arroz, con el arroz batido. ¿Con el arroz con queso? Con el arroz con queso. No, que tenemos variedad acá, así que de donde sea. A ver. Tenía razón, no le pelate. Está buenísimo con el arroz con queso. Entonces, esto es un picante de gallina. Ajá. Y como su nombre lo dice, es picante, pues no, es picocito. O sea, que ya no hay necesidad que le voladas a meter eso ahí, o le vas a seguir metiendo. Se le mete igual, porque a veces no está muy picante. Qué pelado más, cuero. Ahora, el detalle, esto está acompañado, miren, con papa y con estas arberjas. Arberjas. Pero la cosa es que esto no es típico aquí de Santa Cruz, ¿no? No es, creo. No es. Hacerlo que es. No está muy definido de dónde es el picante, pero igual lo sirven en este buffet típico. Ya se ha hecho una comida popular de acá también, de esta región, así que igual le aplicamos nomás al Cheruje. Entonces, si lo remojas ahí con el jugo del picante. Ya, camioneta, camioneta. Ok. Riquísimo, pariente. Siguiente plato. No sé tanto de comer tripa, pero a ver, vamos a ver qué dice la gente. Ahí tiene su carnesita. Ahí para amortiguarla. Corizo. La verdad, me sorprendió, ¿eh? No era como yo esperaba, pero está, está bueno. Me gusta que se siente la grasita más o menos así, pero se ve sutil. La capa que lo envuelve, ¿eh? Ahí, degustador de carne, me la cago. Y este alucina, está rica nomás. Hoy almorzamos, probamos de todo. Y ahora un postrecito, ¿no? Vamos a conocer algo de los postres tradicionales de acá. Esto es este arroz con leche, hermano, ¿no? Arroz con leche. Llegado ahí con su canelita por arriba. Ahí, vamos a probar. Buena porción de canela. ¡Mierda! Dulce más dulce, me voy a hacer diabético, hermano. Ahora vamos con el segundo postrecito, este de acá. Esto yo lo conozco como flan. Flan casero. ¿Qué flan, no? Flan casero. Flan casero. Es bien durito de acá de arribita, ¿eh? Durito. Medio una. Y es blando de acá en el medio. Qué cosa, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a meterle. Claro, güey. Ahí, ¿eh? Suave. Bastante, bastante suave, hijo. Literalmente parece como una torta. Una torta, pero bien frita, ¿no? O sea, está bueno. Aquí le traje el último potre de la tarde y el más delicioso a su paladar. Échele, pariente. Esto es dulce de leche con queso. Con queso. Esto no lo quiero tomar, así te lo vamos a... Así es. Así es como se come en realidad. Mirá, güey, esta belleza, hermano. Ahí, ¿ah? Están los detalles. Ahí. Es salado con dulce, que es la mejor combinación de la vida, hermano. Exacta, mismo. No, es dulce. Este no pilla ni en Dubái, ni en la Vega, en ningún lado este potre, pariente. Yo me quedo con este. Ustedes quédense con los demás, vean. Así es más o menos como almuerza un cambio. Hemos disfrutado de agradecerle, porque se vino de la Vega solamente para... Para degustar. Para degustar, compartir y también mostrar a todos ustedes cómo es más o menos un almuerzo típico. Exactamente. Así que ya saben, todos bienvenidos. Denle un suculentoso like ahí a este super video. Si quieren más contenido de este tipo, ya saben, hay un buen like, suscríbanse al canal y activen de paso en la campanita. A ver cuándo me lleva, pues, el trecho por allá y a la... La avioneta va a recuérdate vos más tarde.